Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Kan Yaman, el nombre popular de la televisión turca, sigue haciéndose un hueco con sus nuevos proyectos. Mientras el guapo actor continúa con gran emoción y determinación en el rodaje de la serie de televisión italiana Sandokan, las noticias que llegan desde el set alegran a sus fans. Sandokan es una serie basada en la novela homónima del famoso escritor italiano Emilio Salgari, ambientada a finales del siglo XIX. Sandokan cuenta la historia de un héroe conocido como marinero y pirata. Mientras Kan Yaman interpreta a este héroe histórico, su objetivo es ofrecer al público una actuación inolvidable ahondando en las profundidades del personaje. Según las primeras noticias del set, el rodaje es bastante intenso y trepidante. Kan Yaman llama la atención por su trabajo disciplinado y dedicación a su función. Su actuación, especialmente en escenas de acción, es muy apreciada tanto por el equipo de producción como por el personal del set. Las escenas peligrosas que Yaman realiza sin utilizar un doble aumentan la emoción que la serie ofrece a la audiencia. La serie Sandokan atrae gran atención no solo en Italia sino también en el ámbito internacional. El hecho de que Kan Yaman tenga una amplia base de fans contribuye al reconocimiento mundial de la serie. La serie pretende llegar a una amplia audiencia mediante su emisión en diferentes países. Con este proyecto, Kan Yaman afianza aún más su carrera como estrella internacional. En el intenso ritmo del rodaje, también llaman la atención los coloridos momentos del set. La atmósfera cálida y amigable creada entre el equipo de rodaje y los actores contribuye al éxito de la serie. Kan Yaman también revela su armonía con sus compañeros de set con las fotos y videos que comparten las redes sociales. Al darles a sus fanáticos pequeñas pistas del set, Yaman también crea entusiasmo sobre las escenas tan esperadas de la serie. Además de ser uno de los pasos importantes en la carrera de Kan Yaman, la serie Sandokan también arroja luz sobre los proyectos futuros del actor. Continuando participando en proyectos internacionales, Yaman se prepara para presentarse ante el público con diferentes personajes. Este ascenso en su carrera convierte a Kan Yaman en uno de los nombres imprescindibles de la televisión turca y mundial. Mientras Kan Yaman continúa el rodaje de la serie Sandokan, las noticias que llegan desde el set alegran a sus fans. Si bien este gran proyecto refuerza el éxito del guapo actor en el ámbito internacional, también se prepara para ofrecer una experiencia visual inolvidable a la audiencia. Las aventuras de Sandokan, combinadas con la extraordinaria actuación de Kan Yaman, brindarán al público momentos agradables. Kan Yaman, la estrella brillante de la televisión turca, se hace un nombre con sus proyectos que causan sensación en el ámbito internacional. Sin embargo, recientemente una noticia procedente del set de la serie de televisión italiana Sandokan sorprendió a los fans del guapo actor. Se afirma que Kan Yaman discutió tanto con el maquillador como con el responsable de su ropa detrás del set. Según información filtrada desde el set, la discusión de Kan Yaman con el maquillador comenzó porque el maquillaje no estaba al nivel deseado. La apretada agenda de rodaje y las largas jornadas de trabajo a veces pueden provocar tensión en el equipo de rodaje. Se sabe que Kan Yaman es sensible al maquillaje especial que se debe utilizar especialmente en escenas de acción. Por eso, Yaman, que pensaba que incluso un pequeño error de maquillaje podía tener grandes consecuencias, intensificó el problema con el maquillador. Al parecer, el único problema que tiene Kan Yaman detrás del set no se limita al maquillador. También hubo una seria discusión con el encargado de vestuario. Yaman reaccionó ante el encargado de vestuario porque los trajes que tenía que usar para su papel no eran cómodos y restringían sus movimientos. Al afirmar que la ropa debe ser adecuada para que pueda moverse cómodamente, especialmente en escenas de acción, Yaman expresó su descontento por las deficiencias en este sentido. El equipo del plató afirma que estas tensiones afectan negativamente a su trabajo. Sin embargo, la profesionalidad y dedicación de Kan Yaman a su trabajo permitió que los problemas se resolvieran en poco tiempo. Según información del equipo del plató, ambas partes llegaron a un compromiso luego de los hechos y reafirmaron su compromiso con el proyecto. Después de los hechos, Kan Yaman hizo una declaración y afirmó que las tensiones detrás del set son naturales, y que este tipo de problemas pueden surgir en todos los proyectos. Yaman dijo, en un proyecto grande y ambicioso como Sandokan, es posible que de vez en cuando tengamos desacuerdos con el equipo establecido. Sin embargo, todos trabajamos por el mismo objetivo y logramos dejar atrás estos eventos, él dijo. Estas tensiones vividas por Kan Yaman también encontraron amplia repercusión en las redes sociales. Los fanáticos no dejaron solo al guapo actor y lo colmaron de mensajes de apoyo. Al expresar su creencia en el profesionalismo, y la dedicación de Yaman a su trabajo, los fanáticos mantienen su creencia de que la serie Sandokan será un éxito. Tras estas tensiones, empezaron a soplar vientos de paz detrás del plató. El equipo de Plató y Kan Yaman se centran en el proyecto, y continúan su trabajo sin frenar para completar la serie Sandokan de la mejor forma posible. Se afirma que ambas partes se esfuerzan por crear un ambiente de trabajo más armonioso aprendiendo de los acontecimientos. Las tensiones que vivió Kan Yaman en el set de la serie de televisión Sandokan se encuentran entre los acontecimientos más frecuentes en los grandes proyectos. Sin embargo, gracias a la profesionalidad y responsabilidad de Yaman, estos problemas se resuelven en poco tiempo y el proyecto continúa a toda velocidad. Si bien el público espera ver a Kan Yaman en el papel de Sandokan, se puede decir que estos eventos han aumentado aún más el interés en el proyecto. Después de estas tensiones en el set, Kan Yaman le dijo al equipo de producción que no quería trabajar con estas personas. Supuestamente, Yaman encontró inaceptables el tono y la falta de profesionalismo del equipo del set y afirmó que esta situación debería corregirse. En sus reuniones con el equipo de producción afirmó que estos cambios eran fundamentales para mantener el estándar de calidad y asegurar el orden general del set. El equipo de producción tomó en serio las demandas de Kan Yaman y evaluó la situación. Se afirmó que se tomarán las medidas necesarias para mejorar la paz y las condiciones laborales del conjunto. Como resultado de las reuniones mantenidas con el equipo de vestuario y maquillaje, se decidió revisar los principios generales de funcionamiento del set. Se harán los arreglos necesarios para restaurar la armonía dentro del equipo y aumentar el compromiso con el proyecto. Era una cuestión de curiosidad cómo era el ambiente después de estas tensiones detrás del set. La profesionalidad y dedicación de Kan Yaman a su trabajo permitió que los problemas se resolvieran en poco tiempo. Sin embargo, se destacó que el equipo del set debería aprender de este proceso y trabajar con más cuidado y atención. Se afirma que ambas partes llegaron a un compromiso luego de los hechos y reafirmaron su compromiso con el proyecto. Tras los hechos, Kan Yaman hizo declaraciones y afirmó que las tensiones detrás del plató son situaciones habituales en los grandes proyectos. Yaman dijo, en un proyecto grande y ambicioso como Sandokan, es posible que de vez en cuando tengamos desacuerdos con el equipo establecido. Sin embargo, todos trabajamos por el mismo objetivo y logramos dejar atrás estos eventos. Él dijo. También dijo que seguirá trabajando para ofrecer la mejor actuación a los espectadores. Estas tensiones vividas por Kan Yaman también encontraron amplia repercusión en las redes sociales. Los fanáticos no dejaron solo al guapo actor y lo colmaron de mensajes de apoyo. Al expresar su creencia en el profesionalismo y la dedicación de Yaman a su trabajo, los fanáticos mantienen su creencia de que la serie Sandokan será un éxito. Los comentarios hechos en las redes sociales contienen un gran apoyo a que Kan Yaman saldrá fortalecido de este proceso. Tras estos acontecimientos, los proyectos futuros de Kan Yaman también se convirtieron en motivo de curiosidad. Yaman, de quien se espera que participe en más proyectos en plataformas internacionales, parece decidido a superar estos acontecimientos en su carrera y continuar su camino profesional. Mientras sus fanáticos esperan ansiosos sus nuevos proyectos, Kan Yaman continúa trabajando para brindar la mejor actuación al público, dejando atrás las tensiones detrás del set. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.